Chabel y ya anda aquí estresada porque no tenemos el internet, ¿verdad? Por medio del FaceTime Y pues como no tenemos el internet, pues ya se imaginarán que Chabelita está estresada Y yo también porque no puedo trabajar a gusto, no puedo hacer muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos mandados Me fui a una joyería y demás Regresé con hambre Y bueno Estoy comiendo él tan solita porque Chabelita ya se fue con hambre Se fue a las clases de baile Y andaba media malilla Chabelita como que con gestión Y anoche estaba medio como cansadilla Pero hoy amaneció, hagan de cuenta, como si nada Como si nada Me estoy preparando unos, los últimos pepinos que quedan en el topper Vean Y bueno, no les he contado El otro día me fui a HomeGoods No grabé los últimos dos días Y compré un set de cama para mi cama Y debo decirles que, no es que les dije A Chabelita no le gustó para nada Mi colchón Dice que está muy duro Y no le gustó No le gustó Pero bueno Ahorita voy a poner todo el set Que le dije a doña Oli que me Que me lo dejara ahí Este Y que creen Estoy batallando con el pinche internet Desde el sábado por la noche Como el sábado a las Siete de la noche Se fue el internet Y me metí a la aplicación de AT&T Y parece que hay como un daño Este, que están reparando Pero desde el sábado a las siete de la noche Domingo Ya hoy van para 48 horas Que no tengo Wifi Y el servicio de teléfono que tengo yo En esta área No es el mejor Entonces estoy batallando Porque no cargan las historias bien Este, tengo que conectar mi teléfono El internet de mi teléfono a las teles Para poder ver Netflix Porque no hay wifi O sea, no hay Como les digo Ya van casi 48 horas Y nada que resuelven Nada que resuelven Vean, tengo una historia ahí que se está subiendo Y no se sube No se sube Que estrés Como la tecnología Nos atrasa Vean No sirve Ay no Ahorita mejor me voy a poner a limpiar la cocina Este Ah Les cuento Fui a la collaría Este La que me hizo el collar A recoger Unas Unas cositas para mi Que estaban pendientes Y compre Dos Collarcitos Chiquitos Porque Luego las niñas pierden todo Son de oro Con diamantitos Pero la letra yo creo que es así como chiquita Compré una O Y compré una A Este Para Ari Pues para Ari Ari tenía en su lista de regalos Que quería una Un collar con una Inicial Entonces Le compré El de ella Y pues a Ari también A Ari no le pensaba comprar Porque Ari tiene ya un collar Que dice Auri Pero dije No pues ya estoy aquí de una vez Entonces les compré El collarcito Y me tardé ahí Porque estaba yo eligiendo unas cosas Para mi me tardó Un montón de rato Había muchísima gente Muchísima gente en la joyería Muchísima Pues es que ya es la navidad Luego les enseño Que fue lo que agarré para mi Agarré una pulsera De como diamantitos Y un anillo Y que más Nada más eso Agarré eso Y muy amables Ahí siempre Muy muy amables En esta joyería Que se llama Happy Jewelers They're so nice Always Y tienen muchas cosas Muy bonitas Así que bueno Si están por el área Ya saben Vayan y visítenlos Pues para que chequen ahí Pero si Este Me la pasé todo el día en la calle En la mañana fui a mi junta Los martes Pero hoy en lunes Porque hoy es lunes Lunes que Lunes 18 Tuve terapia He andado Como loca Así que bueno Dejen termino de comer Y nos vemos en un segundito Ok chicos Voy a poner A organizar mi cuarto Porque Híjole Me hace falta Una buena organizada Quería dejar Las mesitas entradas Pero a la vez No sé porque Están como muy lejos De la cama Como para cuando Uno quiere poner cosas Como que están muy lejos Ahorita les muestro Cómo queda todo Voy también a pasar Ropa que tengo En el closet En el suelo Aquí a los cajones Que están aquí Vean Y vean Este es parte De un regalo De intercambio Que hicimos hoy Con las chicas De Sheeo Y este detalle Me encantó Porque Es una cajita Pero Esta cajita Es para Poner las oraciones Y los sueños Así que La voy a poner Obviamente Al lado de mi De mi cama Y pues poco a poco Voy a ir decorando Mi cuartito Obviamente pues Ya por lo menos Tengo cama Este les digo Que Chabelita No le gustó Porque dice que Está muy duro El colchón Pero Pues a mí A mí me gusta A mí me gusta ¿Qué hueles? Aquí las tengo Porque las estoy chequeando Las estoy chequeando Que no hagan un puto desmadre Ok mis amores Dejen Este Esta luz Dejen ver Porque Esta luz ¿Cómo será esto? Ah no Ese es el ventilador Y la luz Ah miren Si se pone más Brillante Bueno Anyway Que quele Una pizza chismosa No se pele Subir No se pele Subir a la cama No pele No pele No pele Buenas tardes Buenas tardes Chicos Oigan Este Ando lavando ropa Voy a No Doña Oli No sabe Donde quedó La 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 bolsa Para guardar El 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 colchón De aire No No Ay yo no se donde la guarde No Ok Ay se les va a acabar la pila chicos Se les va a acabar la pila Ay miren acá esta el hueso de pene Este Oigan Tengo desde el sábado Desde el sábado Sin internet Ok Voy atrasada con mis videos y demás Porque no Mi Donde vivo El servicio de teléfono que tengo No tiene la mejor señal Ok Este Entonces El El wifi Me ayuda muchísimo Para mi teléfono y demás No hay wifi Porque tuvieron como un Que me Parece ser como Daño de Equipo de fibra No se que paso Desde el sábado Supuestamente que 24 horas Ya han pasado casi 4 días Y sigo sin wifi No puedo cargar videos Porque el internet De mi teléfono Aunque lo conecte Aunque conecte La computadora Al hotspot No No agarra señal Mi teléfono Entonces no tengo Ni teléfono en internet Ni wifi Entonces estoy súper atrasada Ahorita estaba intentando Conectar mi teléfono A la computadora Para cargar un video Un blog Este Pero Por más que quiero No se puede Así que Lo que voy a hacer Es ponerme A organizar Garras Y ropa Que tengo El otro día Rubén me trajo Unas bolsas Con ropa Que le dije Que me trajera Y esta Y esta es ropa Que tenía ahí Para Como Lavandería Digo No lavandería ¿Cómo se llama? Para dry cleaning ¿Cómo se dice? Para Tintorería Pero Ni la he llevado En años Ni la he llevado La verdad Entonces ahorita Voy a organizar Mi closet Estoy lavando ropa Tengo que doblarla Y guardarla Y poner toda Mi ropa interior Calcetines Y demás Y todo eso En la cómoda Porque Este Pues para que Este más organizado Mi closet ¿No? Me alisté También ahorita Quería grabar Pero Con eso de que No tengo el internet Y nada Como que Me estreso además De estar pensando Que el internet No funciona Que el internet No funciona Y demás Por otra parte He estado Bien desconectada Mentalmente Chicos La neta O sea Mal plan Desconectada Por una situación Que pasó Recientemente En el mes de noviembre La semana Del día de acción De gracias No voy a dar detalles Ni mucho menos Pero Bien necesidad Por toda esa cuestión También Y como desconectada Desconectada Mentalmente De ustedes Del mundo De todo Pero bueno Ya quiero Es que yo quiero Yo quiero estar Como que Uff Con todo Uff Con todo Pero no se puede En ratos No se puede Y Ahorita con el internet Mis problemas Personales Y demás Todo es como que Uff Chabela ¿Qué haces? Ay chicos Ando aquí doblando ropa Vean Ay no Aquí andamos Doblando ropa Y demás Dejen Le pongo Aquí pausa Le dije Chabelita A ver Me traje una playera De Rubén En la ropa sucia Cuando me moví Apenas Ahorita la estoy viendo Para que se la lleve De regreso Aquí ando organizando Pues todo esto Como pueden ver Y Chabelilla Anda aquí estresada Porque no tenemos El internet ¿Verdad? ¿Verdad? I know I know Es que Chabelita Se habla con sus amigas Todos los días Por medio del FaceTime Y pues como no tenemos El internet Pues ya se imaginarán Que Chabelita Está estresada Y yo también Porque no puedo Trabajar a gusto No puedo hacer muchas cosas Y bueno Aprovechando el tiempo Pues me voy a poner A organizar Como les digo ¿Qué horas son Chabelita? Son las 2 45 Casi 3 De la tarde Imagínense Casi 3 Ahorita le doy De comer a Chabelita Y más tarde Al baile Pero llámale Llámale a tu papá A ver a qué hora Te va a recoger No, a ver Tráeme tu teléfono A ver si es cierto Que nos sirve Ok, ahorita le pregunto A tu papá Si va a venir por ti Antes del baile O si te va a recoger Después del baile Ok Ok Vengan a hacer pipí Vayan a hacer pipí Ven y go Go Le voy a dar de comer A Chabelita Vayan a hacer pipí Vayan Vayan a hacer pipí Por favor Gracias Gracias Que amables Por su cooperación Le estoy calentando A Chabelita A Spaghetti Que nos sobró De ayer Yo ando literal Oigan No les mostré Este refrigerador Chicos Se puede Si Ori lo descubrió Se abre así Completamente así O Esta puerta Tiene un Una parte aparte Que abre Si es nada más Esta parte de aquí Para agarrar Las bebidas O lo que sea Super cool No mami No sabía No no Es que no te vi No te vi Abriéndole ahí Bien No te vi Ahí está ¿Qué es eso? Uy está caliente Mami Ahí está Ok Come mi vida Voy a continuar arriba Ok I'm going to go upstairs To continue Voy a Ay saben que Yo no me he tomado Mi pastilla Del ácido tranexámico Yo ahorita lo vi Y el doctor Me va a regañar El doctor Mario Toledo Me va a decir Por eso Jacqueline No se te quitan Las manchas De la cara Me va a decir eso So Vamos a tomarnos El ácido tranexámico Que voy a continuar Con Ahorita en un ratito Las metes Sorry ok En unos Ten minutes O five minutes Está oscuro Aquí ya Se pone bien oscuro Chicos Les digo que yo ando En la limpiada De mi cuarto Porque pues no puedo Hacer otra cosa Trabajar No tengo wifi Ay no Que horror Ahorita ando Lavando garras Como les digo Ah vean el cuarto Chabelita Fuimos el otro día A comprar algunas cositas Y ya va quedando Más Más bonito Vean Ahí está Este Esta cobijita Es de mi chabelita Le gusta tenerla ahí Le compré esto En HomeGoods Los Los cojines Y esta cobijita Que es como una troblenque De color rosita Porque ella la quería Quería en rosita Entonces se la compré Este es un cojín Que me regaló Mi amiga Rachel En mi cumpleaños Con una cobijita Pero siento que se ve mejor En el cuarto de chabelita Así que lo puse aquí Y este se me hizo super cool Vean Es una bola Pero con Como que amarrada Entre sí Y eso los compré En HomeGoods Este era un paquetito Que venían los tres juntos Y estas cositas Se las regalaron A chabelita Este Creo que No sé quién Pero miren Déjenle cierro aquí Para que vean Le voy a cerrar aquí Y miren Prenden Así Se las Se las puse No con clavos Se las puse Con tachuelitas Ajá Y ahí está Muy bonito Se ve el cuartito De chabelita Miren Muy coqueto Muy Limpio Sencillito Pero bonito Ok Y nada más Una mesita de noche Porque pues Nomás uno Aquí ya quiere poner Un espejo Y se lo voy a comprar Después Un espejo Para que se pueda ver Antes de irse a la escuela Y pues ya saben Su vanity Ahí está Creo que no les he dejado El link De las cosas Que les he mencionado Pero voy a tratar De dejarles El link Del espejo Este Los muebles Saben que se los compré En Mathes Brothers Así que Si quieren Pues ahí Chequen el dato Y El espejo Si lo compré En Amazon Anyway Déjenle cierro aquí Continuar Con la lavadera No encuentro La funda De este Colchón De aire Chicos No sé dónde La guardé Yo creo que No sé dónde Miren Esta es la cobijita Que venía Con el cojincito De elefantito Que les mostré Esta Vean Así como que Súper rica Súper a gusto Y hasta le va Un poquito Con mi Con mi cuarto Miren Un poquito Ahí Está bien delgadita Bien bonita Anyway chicos Voy a continuar Este Organizando Tengo todavía Cositas Que organizar Esta ropa La tengo que amontonar En algún lado Porque tengo que Voy a ver Si la puedo lavar Literal Así como que En la lavadora No creo que Tenga ropa Muy Especial Lo voy a echar Toda la lavadora Ingesu Ingesu Este Para ya ir Dejando bien Eso de ahí Es basura Esas son las botas Que me compré Los tacones Ah vean Me compré Este perfume El otro día Que fui al mall De la marca Vean Les voy a mostrar Es de la misma Marca De mi perfume Favorito Este es el Gentle Fluidity Gentle Fluidity Fluidity Ay no sé Cómo se pronuncia Gentle Fluidity Es de la marca De este Vean Uy no manchen Este ya casi Va a la mitad Este costó Creo que 800 dólares Este botecito Pero huele delicioso Es uno de mis Perfumes favoritos Y hay uno Que es Similar el olor Botellita blanca Que no tiene La almendra Creo que se trae Almendra Y está más concentrado Y el otro Es una botellita Como mitad de esto Color blanco Como clarita Cristal Y Es el Baccarat Rouge 540 Pero menos Concentrado Y este Pues es de la misma Marca Pero este Es en el ¿Cómo se llama? Gentle Fluidity Es más Déjenlo Abro aquí Para que lo vean Me gustó Porque tiene un olor Como dulcecito Vean Me gustó Porque tiene un olor Dulcecito Me iba a comprar El otro Pero dije No Pues Me compro este Para cambiar De no Este me costó Creo que 250 250 ¿Cómo se abre Esta madre? Y acá Ay, se ve Una pinche Botellita Chiquitita Pero Ay, me dio El equivocado La muchacha Este no es Este no es Lo que yo quería Voy a Voy a tener Que ir a cambiarlo Porque el que yo quería Es color como doradito Y este no es A ver O si es Puede que si sea Que curioso Porque según yo Pero saben que Creo que no es No Creo que no es Lo voy a guardar Y le voy a decir Que me dieron El equivocado Porque no manchen Pague 250 dólares Y que me den El equivocado Pues no Lo voy a tener Que llevar A Bloomingdale's Pero huele bien Huele como dulcecito Pero Floral Pero no es El que yo quiero Ah Maldita sea Maldita sea Pues no Voy a tener Que llevarlo A Bloomingdale's Y decirles Que este no Era el que yo quería Porque este no Era el que yo quería Oh my god Ay no Qué cosas Qué cosas Pues aquí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Huele rico Pero Pero no Este tiene un olor Como floral Como dulce Y no es este Definitivamente No es este Anyway Me está dando calor Estoy sudando Déjenme pongo a Terminar Este Nos vemos en un ratito Chicos Ojalá que el internet Llegue pronto Porque no manchen ya 4 o 5 días Sin internet Ay no Ay no Chicos Estoy tratando De conectar Mi teléfono A la tele Para poder ver Netflix A ver si lo logro Pero bueno Vamos a ver Ay no chicos Les digo Les digo Me cambió Porque estaba En la En la Limpiada Y demás Y me dio calor Y ahorita ya tengo frío Me voy a hacer una sopita Yo creo Fíjense que tengo Espagueti Ey no se comieron la comida A ver Princess Lulu Vengan Miren Ay Cómo hace eso Oigan Este tengo Tú ya acabaste de comer Tengo espagueti Pero ayer comí espagueti No tengo ganas de espagueti Lo voy a guardar Este en el refrigerador Y me voy a hacer una Adivinen que Me voy a hacer una sopa maruzana Con huevo Ay no sé por qué Me gustan tanto Estas pinches sopas Ay no es un Cómo se llama Un vicio Cómo se dice Ay wey Es un Es un placer Pecaminoso Un placer pecaminoso Ay ya ya aprendió Uy Entonces déjenme Una sopita Cometelo Prens Cometelo Comete la comida Que dejó Lulu Corre Ten Ten Cometelo O ya no quieres Ya no quieres Mira que así No Déjenme Hago una sopita Chicos Entonces Les decía Que tenía ganas De ir a Comprar sushi Pero la verdad Me da hueva Me da hueva Ir Este Iría Si estuviera Chabelita Pero Chabelita Ya se fue con su papá Y pues voy a comer sola Entonces Pues voy a hacerme Mejor una sopa Porque ¿Quieres hacer pipí? ¿Quieres hacer pipí? Ándale pues Te voy como con ganas De que quieres ir a hacer pipí Le acabo de cerrar chicos Porque la dejé la puerta abierta Y está haciendo frío Ándale Ve a hacer pipí Lulu Tú también Córrele Ándale Con tus pachorras Ándale Ok chicos Ya les di a ustedes Yo les di a ustedes Para que no me molesten Les di primero Ahí está mi sopa chicos Con tapatillo Porque el chile de aceite Ya se me terminó Van a creer Que ayer le mandé mensaje A mi hermana Tania Diciéndole que Se acabó el chile Y me dijo Luego que Que haga Te doy más Y le dije Ok Así que bueno Pues mi botellita de agua Con mi sopita Mientras me acompañan Estas niñas Mientras sigo lavando ropa Estoy lavando una colcha Me falta doblar garras Todavía Y bueno Por lo menos He aprovechado los días Que no he tenido internet Para organizar Cosas que no he organizado Y demás A ver Déjenme ver si me quedó picosa Le puse tapatillo Está buena Que rico Ok Vamos a seguir viendo Netflix Ojalá que no se corte Ay wey Me manché Oigan chicos Pues ya voy a despedir el vlog No sé qué tan largo Qué tan corto Haya quedado este vlogcito Los vlogcitos Oigan vean el elf Se quiso meter en la En la Vela Pensando que era una vida De verdad Como ven El elfito Este Pues sí chicos Yo creo que ya voy a despedir el vlog Porque Pues ahorita ya no vamos a poner A ver tele Y voy a esperar A que Abbie llegue De 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 hacer ejercicio De sus prácticas De baile Y toda esa cuestión Y pues ya Oigan Yo tengo una posición Este Cuando me pongo a ver tele Que si me pongo En esa posición Literal O sea Literal 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 Me duermo Y es si me acuesto De lado Se los juro que En menos de Tres minutos Estoy dormida Qué loco ¿no? Pero si estoy así como que de frente No me duermo Es como que mi cerebro sabe Que si me acuesto así Pues ya Me quedo bien dormida Dejen agarrar una cobijita Una cobijita Para ranarme ahí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este vlogcito Los quiero mucho Les mando un beso Suscríbanse Denle like Comenten Y compartan Ya saben que cualquier interacción Ayuda muchísimo A pues mi trabajo El contenido Y pues nada Les mando un beso Y nos vemos En el próximo vlog Chao